Hermanos y hermanas de Cajamarca Queremos hacerle llegar nuestro más sentido pésame a la señora Nadine Edia Que el día de hoy ha perdido a su ser amado Al igual que ella, vestida de rojo El Perú y los cajamarquinos también lo estamos Este es el testamento que lo encontramos en la notaría Vigo El cual le voy a dar lectura para todos nosotros Tuve la suerte de nacer de un hogar feliz Mi padre Isaac Humala y mi madre Elena Tazo Fui el hijo mimado Mis hermanos mucho me quisieron Fui alumno destacado en la escuela militar de Chorrillos En el ejército fui soldado abusivo ¿Quién dará fe de esto? Es Oscar Valdés Ingresé a la política con el afán de exterminar a mi patria Tuve la acción destacada en Locumba y Madre Mía Donde por suerte enterré a muchas vidas en nombre de la patria Ingresé a la política con el afán de engañar a los pueblos con mil promesas fallidas Y en esta rutina logré los votos de Cajamarca Y como premio me dieron el látigo, poncho y sombrero Que representa la dignidad de esos ignorantes, podridos y congelados Siendo ya presidente Dejé promesas a un lado Y mi compromiso fue sellado y formado con la Ñumon Buenaventura, Grupo Gloria, Los Romero, Telefónica y otros Que gracias a ellos disfrute de mis viajes con Nadine por Europa, Asia y toda América Tanto así que ni mis padres y hermanos que me adoraron Ahora me desconocen dejándome solo Pero tengo la suerte de contar con mi hermano Roque Benavides Carlos Santa Cruz, Lucho Guerrero, Jorge Vergara, Emilio y otros Quienes colectivamente amparan mi devoción y vocación de presidente traidor Ahora, habiéndome abandonado Habiéndome abandonado Rimarachín, Descanseco, Mendoza, Goyo y su pueblo que me eligió Y sintiendo la presión del poder económico que llenó mis alcancías Declaro como únicos herederos de Cajamarca y al Perú A las empresas transnacionales A quienes deberán proteger por siempre La Policía Nacional, el Ejército Colectivo de Cajamarca Para Cajamarca dejo lagunas artificiales Muerte y contaminación Pido a mis hallayeros que mi voluntad se cumpla Eternamente, Ollanta Humala Tazo Cajamarca, 26 de junio del 2002 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!